Seguimos con nuestro programa 360, hoy viernes cultural, vamos a dedicar nuestra sección a un importante trabajo que tuvimos la oportunidad de realizar María Gabriela Rodríguez y mi persona desde Los Roques en un encuentro que tuvimos con importantísimos cultores. A continuación. Es así amigos de 360, me encuentro en el archipiélago de Los Roques a propósito del mes, en este caso de la Virgen del Valle, este mes de septiembre del año 2021 que se está conmemorando desde este espacio a propósito pues de los 100 años en los que fue declarada como patrimonio, la patrona del oriente venezolano y por supuesto la que cuida a los pescadores. Mucha fe, mucha tradición, mucha música en este espacio, además donde me encuentro acompañada de grandes músicos y de artistas, de maestros quienes prevalecen y mantienen en todo lo alto nuestra música y nuestra tradición, el compañero Oscar Lista del oriente venezolano Francisco Pacheco, nuestro maestro y por supuesto el compositor y tradicional Iván Pérez Rossi. Es un honor para mí estar con ustedes en este espacio, escucharlos, compartir estos días en el archipiélago de Los Roques donde ustedes están haciendo un trabajo hermoso con nuestros niños, con nuestras niñas y con el roqueño. Háblenos de ello maestro, háblenos de lo que significa en este caso la fe, la cultura venezolana y el estar aquí en este momento. Me gusta el término de maestro porque estamos más estropeados que el que ha realizado trabajando, pero está bastante bien, bueno con los muchachos de Los Roques gracias al vínculo que venimos realizando ahorita con el territorio insular, el adiós Jiménez Ratia y en el caso de Cultura la secretaría que la lleva Silvia. Venimos haciendo un trabajo con la gente de acá junto con Teresa que tiene un trabajo vinculante con gestión social y más que reactivar es avivar lo que ellos tienen aquí en Los Roques, sacando, enseñando a los muchachos a base de lo que es la implementación de las décimas, los otros intercambios de nuestra música tradicional venezolana, trayéndola aquí a Los Roques que hoy verán o verán por aquí parte de ese trabajo con la gente de la comunidad. Gracias. Bueno, hay una reunión que hicimos hace aproximadamente un año donde el vicealmirante, el adiós, nos hizo la proposición de hacer un trabajo como rescate, no digamos rescate, pero un trabajo de avivamiento de las tradiciones aquí en Los Roques y nosotros nos enamoramos pues de ese proyecto. Asumimos todo lo que tiene que ver el trabajo de lo que es llevar la cultura venezolana y no solamente la tradición roqueña, sino que nosotros nos vamos un poquito más allá porque este es un espacio demasiado hermoso donde pudiera tener un protagonismo importante el turismo venezolano. Y como importante el turismo también es importante llevar la música y llevar esa música a través de ese turista que nos visita, sobre todo aquí en Los Roques, que se pueda nutrir de la cantidad, de la diversidad de la tradición musical venezolana. Y por eso estamos aquí, Iván Pérez Rossi, Oscar Lista, este servidor y una gran cantidad de músicos como Dicey Gutiérrez que no pudo venir por cuestiones de salud. Y bueno, está Mirla Hija, está Génesis, Lista. Una cantidad de gente que estamos enamorados de esta cultura y que queremos que el pueblo venezolano y el que no sea venezolano que nos visite en Los Roques se pueda llevar la expresión de esta tradición venezolana. Y de alguna manera combinándonos lo que ya se hace aquí en este territorio y lo que además traen desde otras regiones del país, como por ejemplo, maestro, fundador de Serenata Guayanesa, además homenajeado hace unos días en la Asamblea Nacional. Usted decía en ese espacio que el trabajo que han venido haciendo ha sido por amor, por amor a Venezuela, por amor a la patria, por amor a los niños, por amor a la cultura. Cierto, cierto. Si tú no amas esta cosa, este trabajo, hubieras colgado los guantes hace tiempo. La gente cree que es fácil cumplir 50 años. Tú haces un grupo y esperas 50 años para celebrar, pero no. Es todo el bagaje que vas dejando detrás de todo ese trabajo, sobremanera con los niños, con el tema de la Navidad. Y bien, estamos aquí por eso, pues, porque hemos descubierto aquí una cantidad de personas, grupos de baile, grupos de cantos, grupos de músicos, artesanos. Y entonces los hemos querido incorporar. Por eso estamos básicamente aquí en Los Roques. Y entonces estamos incorporando a toda esa gente a que trabajen con nosotros. Pues nosotros les damos el incentivo para que ellos, para que ellos superen todas sus necesidades artísticas. Y lo bueno es que hay un material impresionantemente de altísima calidad. Y esperamos, pues, que posteriormente, como dijo Oscar, todas estas tradiciones aquí, sus idencias, sus tradiciones, sus pájaros, sus, bueno. Sobre todo el guanaguanare, sus pájaros y el nocturno, el guayo. Entonces, bien. Sí, y nos sentimos felices de estar acá colaborando, pues, con este gobierno que se propuso este trabajo. Y es importante porque alguna persona le dé importancia verdaderamente a la gente. Y no que solamente sea Los Roques un destino turístico, no incorporar a la gente. Hay muchos problemas porque creo que hay más de mil personas viviendo aquí en Los Roques y no hay espacio suficiente para vivienda. Entonces, es uno de los terribles problemas que estamos tratando de solucionar. Y bien, este, pero aquí estamos trabajando y espero que sigamos trabajando por mucho tiempo más. Maestro, usted también, pues, viene teniendo un trabajo importante. Se puede decir que es una de las voces melodiosas del cantar venezolano. Es un periodioso, pero... Es importante, ¿no? Te lo decías como él. Entonces, nada, estar aquí, cantarle al pueblo roqueño, al turista, y además componer una música y un canto para los roques, para que además trascienda al mundo. ¿Qué se siente? Además, usted es creyente. Porque además viene de Caguas, este... No, Cata. De Cata, exactamente. La mamá ya amaré la poca. Y usted viene, pues, una familia creyente, su mamá, además. ¿Cómo se siente en este caso, en esta celebración de la Virgen del Valle? La Virgen del Valle es una de las expresiones que, a través de su veneración, a través de su celebración, mantiene una cantidad de expresiones autóctonas. Por ejemplo, hay una cantidad de cultores que le ha hecho música a la Virgen del Valle para adorar esa presencia tan hermosa. Y yo siento que es importante que el pueblo se involucre y que además involucre su cultura en lo que tiene que ver con las tradiciones, con lo que es la fe, hacia, en este caso, la Virgen del Valle. Y que ellos puedan, a través de su música, a través de sus expresiones culturales, pues, llevar un poquito hacia el turista que nos visita. Hacia este turista hermoso que visita esto porque considera que esto es una de las hermosuras que tiene la tierra venezolana. Mira, por ejemplo, ayer estuvimos en un encuentro de las dos vírgenes, de Krasquí y de aquí de Los Roques. Y yo verdaderamente me siento lleno de arrobo, viendo tanta manifestación de amor por la Virgen del Valle. Esa es una cuestión impresionante. Más de 500 personas. Tú dices 500 personas aquí y suena así, en cualquier parte suena nada, pero aquí en Los Roques, donde viven mil personas, imagínate, eso estaba lleno y aquel amor y aquella devoción por la Virgen, entonces tú te sientes verdaderamente, tú te ves lleno de emoción, lleno de alegría porque estás viendo cómo la gente cree, cómo la gente participa y cómo la gente expresa su devoción hacia la Virgen del Valle. Y yo me sentí muy feliz por esa cuestión. Y me sigo sintiendo porque... Y cantamos bastante. Oscar, usted es formador de generaciones. A veces. A veces. ¿Qué se siente con los niños? ¿Qué has recogido de los niños aquí? Cuando los veo a ustedes, que además se emocionan, bailan, nosotros conversamos con algunos niños y nos decían, yo quiero ser bailarina, bailarina bonita, de las grandes y con sus hurrequitas. ¿Qué se siente como maestro? Mira, lo mejor es esa, o sea, los tres sentimos un punto de vista tan gratificante, que es que no se va a ir diluyendo lo importante de nuestra identidad venezolana. Porque como es normal, inclusive ayer estuvimos conversando bastante al respecto, basándose en lo que cuenta Iván, lo que estamos viendo con Francisco, de la simiente, lo importante de la semilla, que se va regando de manera bonita y que va llevando a través de los tiempos lo que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros amigos, de otra gente. Y el orgullo, bueno, no tiene descripción ni espacio, como dirían los orientales y la gente arroqueña. Eso es buenísimo de más en el mundo entero, muchachos. Porque tú vas sintiendo ese sentir que no se acaba. Y lo mejor... Es una esencia, ¿no? Muy rico, muy gratificante, a pesar de la siempre criticada forma de difusión masiva a través de los medios, la ventaja de la base de la población o lo grande de la población es que, aunque esto exista, muestra la cara vocacional, devocional, de un verdadero orgullo de veneración a una imagen, a un santo, con respeto, en este caso hoy, la Virgen del Valle, que hablan de los sientes. Decía yo ayer que, en lo que había leído, según el cronista Narváez del Estado Nueva Esparta, él habla que el nombramiento no fue en 1921, sino en 1911. O sea, que atrecemos que, hablando más bien, son 110 años. Y que, como todavía no era el carácter de la Basílica desde el Estado Nueva Esparta, sino en el Callá, justamente, en el Estado Bolívar. De allí se decreta, en 1911, el, no recuerdo ahorita el canónico que lo da. Pero lo importante es que, aparte de ser nada más que de los pescadores, está nuestra gloriosa Fuerza Armada Naval. Y ese importante blanco que se ve con el azul dentro del mar, le da ese carácter importantísimo también a nuestra gloriosa Fuerza Armada, nuestra hermana nacional, que conlleva. Y que el pescador en sí, que es lo más grande, con todas las historias que tenemos de la Virgen, le da ahí. Y te provoca improvisar como... Estamos en 360. En un verso, no arisco, estoy con Iván y Francisco, contando un verso que inventa. Y si no se pierde la cuenta, aquí está un caraqueño que siempre pone su empeño, buscando ese bien detalle para la Virgen del Valle y para el pueblo roqueño. ¡Bravo! De eso se trata la cultura venezolana. Y qué honor para mí compartir con ustedes, maestros, este espacio y difundirlo a través de las cámaras de 360 venezolanas de televisión que hemos estado aquí recorriendo, conociendo, buscando esos testimonios, las raíces de la esencia y la mística, el sentir venezolano. Un mensaje para quienes defienden las tradiciones, la música venezolana y popular. Por allí escuchamos al maestro Iván Pérez Rossi, una entrevista que rodó por todas las redes sociales. Y es verdad, hay que seguir manteniendo en alto nuestra música, nuestras tradiciones, su voz, además, que es referencia, las voces de cada uno de ustedes y de quienes desde los más chiquitos hasta los más grandes siguen manteniendo viva Venezuela. Y bueno, por eso estamos aquí, porque tenemos esa esperanza de que nuestra música siempre esté en primer plano. Y por supuesto, una de las cosas bonitas en este caso, el trabajo que estamos haciendo en los roques, es precisamente un... nosotros queremos dejar un trabajo musical, pues, hecho aquí en esta zona, pero no solamente con canciones de Iván Pérez Rossi o de Carlitos o de Francisco Pacheco o de otro grupo, sino con temas de aquí, de la zona. Por ahí tenemos ahorita el guaripete y la lagosta. Hay una diversión que hizo una de las muchachas de aquí, escultoras, que es el guaripete, porque es una especie de lagartijo que hay por allí, los roques, un lagartijo negro. Bueno, se le hizo esta canción, esta diversión, y las diversiones son precisamente homenaje a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. En el caso de los animales, donde se prepara una figura importante, que es el animal a quien se le rinde homenaje, en este caso el guaripete. Igualito tenemos la lagosta, que también es popular de aquí, de los roques. Se le hizo un trabajo importante. Y después hay otros temas de nuestra cultura ya nacional. Un sangueo, a la cual, bueno, le hice la letra, bien bonito, que se llama Bonito Viento. Lo vea, lo vea, bonito viento, para navegar. En ocasión a que se van a abrir unas rutas aquí con un barco. Para que la gente... Que sale de la guaira, viene a los roques, o de los roques a la guaira. Y entonces se va a hacer un recibimiento. No deberíamos decir las cosas como... Ese es plan, ese es plan. Pero es un sangueo precisamente para hacer el recibimiento de ese barco. Y uno de los emblemas hermosos de este trabajo que estamos haciendo hasta ahorita es un aguinaldo que hizo Iván, dedicado a los roques. Yo nací en los roques y orgulloso estoy Que sea esta la tierra del libertador Que sea esta la tierra del libertador Yo nací en los roques y orgulloso estoy Los roques, los roques, paraíso y su lar Tierra de trabajo y el crato cordial La Virgen bendito Yo nací en los roques y el crato cordial Y en esos paisajes yo quiero soñar Los roques, los roques, paraíso y su lar Tierra de trabajo y el crato cordial La Virgen bendito, tu cielo y tu mar Y en esos paisajes yo quiero soñar Bravo, qué emoción de verdad que el pueblo venezolano los escuche, los vea a través de 360 Y sigan de alguna manera sintiéndose feliz de tenerlos Qué alegría tener a Venezuela y tener esta tradición y estas culturas vivas Gracias a todo el trabajo que ustedes y muchos cultores y artistas y creadores hacen Por allí conocimos a Carlos Hurtado Quien es un artesano que les tenía un detalle que les daremos próximamente Él se encarga de restaurar y hacer las virgencitas del valle que están llegando Y talla en madera, talla en piedra Y yo le dije, por allí ando con los maestros cultores Que además él busca la manera de sumarse Y aquí cerquita de tu cuadra tenés al Torpedo de los Roques El señor Cruz Narváez, que es un improvisador también de Galera Y de esto se trata la cultura, de lo que somos, de lo que hacemos Y de lo que seguimos transmitiendo para las generaciones Maestro, un mensaje para despedir de cada uno de ustedes Este espacio de 360 y por supuesto seguir llamando a esa importancia De lo que representa la cultura venezolana Que no hay que dejarlo al lado, pero muchas veces no lo toman en cuenta Pero aquí sí, pues rescatamos y decimos El lema es, sin cultura no hay nada porque cultura es Venezuela Así que un mensaje para ir cerrando de cada uno de ustedes Cultura no es nada porque cultura es Venezuela Creo que el mensaje está claro y hay que luchar y mantener Para poder así crecer con ese verso pensado Y como dice a tu lado, lo podría en la espinela Clarito y con escuela, dijiste algo de holgura Sin identidad y cultura, ahí está nuestra Venezuela Un orgullo muy grande de estar en este proyecto En esta, digamos, como una especie de ayuda Pues de rescate de nuestra cultura popular Gracias al territorio insular Francisco de Miranda Al almirante Eladio, que es el que lleva la voz cantante Dentro de este empuje de rescate de la cultura en los roques Y bueno, a todo el equipo del territorio Y por darnos esta oportunidad tan hermosa De poder un poquito llevar de esa cultura que nosotros hemos aprendido A través del tiempo, pues a la gente, al pueblo venezolano Y sobre todo incentivar a los roques para que mantenga siempre Su tradición cultural en la música, en la artesanía, en la pesca Porque esa es una de las cosas importantes de aquí, la pesca Así que bueno, aquí estamos con ese orgullo hermoso Y brindándoles a ustedes lo que es la tradición de nuestra Venezuela Mira, un lugar común de los chavistas Que siempre lo hemos dicho durante todo este tiempo Sin cultura no hay revolución posible Así que el Estado debe poner básicamente importancia En lo que es del desarrollo de la cultura Es lo que estamos haciendo aquí en los roques Pero debería eso promulgarse verdaderamente en todo el país Desarrollar la cultura Hubo un momento en que producíamos más libros que cualquier país del mundo Eso se acabó Bueno, sabemos pues las limitantes económicas que tenemos ahorita Y el problema del bloqueo y tantas cosas Pero siempre queda algo para la cultura Y no para otras cosas Se gastan en bonches, se gastan en diversiones Se gastan en fiestas privadas Se gastan en fiestas de los enchufados Y entonces, este... Y la cultura siempre queda en segundo o tercer plano Sin cultura no hay revolución El Estado tiene que velar por esta cuestión Si no estamos muertos Gracias maestro Gracias a cada uno de ustedes Desde Bolívar, Cata y Caracas Nos vinimos a los roques para... Para ser más específicos Para conmemorar, celebrar la Virgen del Valle Al roqueño y por supuesto a la cultura venezolana Que dijo presente en esta celebración del mes de septiembre Por supuesto enalteciendo nuestras tradiciones Enalteciendo nuestra mística Y el sentir venezolano Un abrazo para todos allá de 360 Y por supuesto agradecerle a los maestros Un honor para mí Llegarles a ustedes esta entrevista desde acá De esta manera Regreso el pase a los estudios Y al pueblo roqueño Y al pueblo roqueño Que te ha venerado Llévalo en tu alma Como un hijo amado Llévalo en tu alma Como un hijo amado Oh Virgen del Valle Oh Virgen del Valle Te vengo a cantar Madre milagrosa Virgen celestial Madre milagrosa Virgen celestial Y con música cerramos nuestro programa 360 Por esta semana Agradecemos a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez Por este trabajo que tuvimos la oportunidad De realizar desde el territorio insular Desde el archipiélago de los roques Con los cultores presentes en la celebración En el mes de la Virgen del Valle